¡Hola nenas! Para los peinados de hoy yo voy a estar utilizando lo siguiente, mi pasta que es de la marca Curls, mi aceite de cabello que es de la marca Jane Carter Solution, una peinilla delgada con punta delgada, un cepillo plano, una esponjita de cabello, ganchitos, bobby pins y eso es todo Lo primero que voy a hacer es que secciono, hago una partidura con mi peinilla delgada para seccionar el cabello Luego que separo el cabello lo aseguro con un ganchito para que no se enrede con el resto del cabello Tomo un poquito de mi aceite Y coloco un poquito en las orillas Especialmente donde tengo la partidura Y luego tomo un poquito de la pasta del cabello Y hago lo mismo Coloco la pasta en las orillas del cabello Y en toda la parte delantera del cabello Y en toda la parte delantera del cabello Y donde tengo la seccion La partidura Y con mi cepillo plano Cepillo todo el producto Esto lo hago para asegurarme que no se vea Nada del producto que aplique Y luego con la liguita Agarro Y me amarro el cabello Y luego con la liguita Agarro Y me amarro el cabello Ahora lo que hago es que separo un poquito el cabello atrás Para que el cabello se vea más grande Y tenga más volumen Y eso es todo Este es el primer peinado Súper rápido Y extremadamente sencillo Y para el segundo peinado Voy a utilizar la esponjita de cabello La coloco en la parte de arriba del cabello Donde tengo el cabello seccionado Y envuelvo el cabello Alrededor de la esponjita A mi en lo personal me gusta usar la esponjita a veces Porque ayuda a que el cabello se vea más pulido O que se vea más circular Y también asegura que el cabello no se mueva Y con un ganchito Voy a asegurar el cabello Por lo general utilizo Unos dos A cuatro ganchitos Y con mi cepillito chiquito Que utilizo solamente para el cabello Cepillo todo el cabello Que está alrededor de la partidura Y en las orillas Para que el cabello se vea más pulido Y eso es todo Este es el segundo peinado Nenas Espero que les haya gustado Unos dos 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 Unos dos